A poco más de dos horas se encuentra Pomacanchi, un pintoresco lugar que merece ser visitado para conocerlo en detalle. Son las seis de la mañana y estamos aquí en la Plaza de Armas de Pomacanchi. Hemos venido el día de ayer para pernoctar aquí, para salir muy temprano a la localidad de lo que se llama Pumahuasi, donde se encuentra la Reserva de Vicuñas. Vamos a ser testigos de una actividad ancestral, el Chaco de Vicuña. Soy Eduardo Valenzuela, gracias por acompañarme. Acompáñenos en este viaje de turismo a ser parte de la ancestral actividad del Chaco de Vicuñas en Pomacanchi. A 40 minutos aproximadamente, saliendo de Pomacanchi, nos dirigimos a un lugar que es una Reserva de Vicuñas y considerada, además, como un área natural de reserva privada. Después de casi aproximadamente 40 minutos desde nuestra salida de Pomacanchi, ya estamos aquí en la zona de Reserva de las Vicuñas, denominado Pumahuasi. Vamos a ser parte de esta importante actividad. La Reserva de Vicuñas de Pumahuasi está bajo la responsabilidad de los habitantes de este lugar. Hoy es un día muy especial, ya que como corresponde, cada mes de julio, la gente se reúne aquí, junto a sus autoridades, para realizar el Chaco de Vicuña, una actividad ancestral. Estamos viendo cómo en todas estas lomadas, en todos estos pajonales, toda la población, los habitantes de Pomacanchi y de otras comunidades, se han dado cita aquí para hacer un cerco humano. Ellos se agarran de las manos y por todo el borde de los cerros comienzan a estrechar el cerco para encerrar así en un lugar determinado a las Vicuñas. Cadenas humanas de cientos de personas forman los cercos. Las Vicuñas corren por todo el pajonal. No se sabe aún cuántos crecieron en número desde el último año. Esta actividad del Chaco de Vicuña empezó aproximadamente a las 6 de la mañana. Ya estamos al mediodía y después de un arduo trabajo de todos los habitantes, finalmente se ha logrado cercar a las Vicuñas. Ellos han elegido el punto que está allá para que se haga la siguiente etapa del Chaco. Cruzamos los extensos pajonales para dirigirnos al lugar donde ya se encuentran las Vicuñas. Nos informan que habrían más de 500 ejemplares para este año. Para los pobladores es un día festivo. Todos aprecian las Vicuñas, que permanecen temerosas ante la mirada y curiosidad de todos. Los músicos tradicionales, junto a las autoridades políticas y dirigentes de las comunidades, así como representantes de instituciones, se dirigen al lugar central para que con la venia de todos se proceda a autorizar el inicio de esta tradicional actividad. Una vez al año, los habitantes se reúnen aquí, en Pumahuasi, para ver y apreciar la belleza de las Vicuñas, nobles animales de fino pelaje, y que hoy siguen siendo considerados como una especie en peligro de extinción. Después de un breve discurso, hemos visto que ya las autoridades respectivas han autorizado el inicio del esquilado de la lana de Vicuña, que es lo que procede en este momento. Antes de iniciar con el esquilado, se agradece a los apus y se piccha la sagrada hoja de coca, como una ofrenda de respeto a la Pachamama y a las montañas sagradas. Las costumbres y tradiciones se mantienen aquí más vigentes que nunca. Y así empieza el Chaco de Vicuña, atrapando a cada uno de ellos, para ver su edad y sobre todo si ya están en condiciones para ser esquiladas. De ser así, se procede al esquilado, o si no, se les deja en libertad hasta el próximo año. El Chaco de Vicuña es una actividad conjunta entre comuneros, autoridades e instituciones gubernamentales. Todos trabajan coordinadamente para cuidar y resguardar este recurso natural. Solo personal capacitado participa del Chaco y se lleva una contabilidad minuciosa de las vicuñas. La fibra de la vicuña es celosamente recogida por personas especializadas, ya que este producto debe conservarse con los estándares establecidos para su venta al mercado. Es todo un equipo humano dedicado a esta actividad. Después del esquilado, se atiende a la vicuña con productos veterinarios que protejan su supervivencia y su salud en los próximos años. Concluida con toda la labor, son puestas en libertad para que continúen habitando estos bellos paisajes de los Andes peruanos. El Chaco de Vicuña es un día de fiesta general. Es también un día de reencuentro entre los barrios tradicionales de Pomacanchi y sus diferentes comunidades. Como parte de estas actividades del Chaco de Vicuña, estamos empezando con lo que es el Festival de Danzas Tradicionales. Paralelo a las actividades del Chaco de Vicuña, se realiza un concurso y exhibición de danzas tradicionales. Cada barrio y cada comunidad exhibe lo mejor de su danza. Sin duda, es un evento que afianza también la identidad cultural de estos pueblos. Así, amigos, llegamos al final de este viaje para conocer lo que es esta importante actividad ancestral de lo que es el Chaco de Vicuña. En esta zona importante, en esta área nacional privada de conservación de especies de vicuñas. Soy Eduard Valenzuela, gracias por acompañarme y gracias también a Nevisa Travel Channel. Nos vemos muy pronto en otra aventura más. Chao. Hay mucho por conocer en Perú. En Nevisa Travel Channel estamos listos para hacer de su viaje de turismo una aventura única e inolvidable. Nevisa Travel Channel Gracias. 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 Gracias.